Fallout Online Este es un videojuego creado por personas de Europa del Este Principalmente siervos, rusos y polacos Donde tendrás una experiencia multijugador de los Fallout clásicos Donde si te mueres, pierdes todo tu equipo Hey, pero no es tan malo Lo malo es encontrarse con un sanguinario en tiempo real También puedes pasar con amigos temiendo por tu vida Oh shit wey, corre, 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 me pegó, me pegó, me pegó No, así todos se ven muy amenazantes En sí, este es un mundo abierto de toda California Donde puedes explorar lugares icónicos como Youngtown o Shady Sands Y tendrás la experiencia de hablar con todo el mundo hasta que tenga una misión También hay rusos que no sabes lo que dicen También hay que tener cuidado con las dungeons Ya que no hay que subestimarlas Otra de las actividades más rentales y seguras es limpiar roja de Brahman Ah que asco piso, pupo Pero también puedes encontrar polacos, buena onda que te ayuden con el juego Hay un tipo, hay un tipo y me está saludando Sí wey, a mí también me están saludando wey Y me curó, tenía cinco de vidas y cinco de vidas y me... Espera wey What the fuck? No wey, es el polaco wey, es el polaco, nos rescató wey Pero esto no es el único juego, también existen otros juegos como Fallout Online Reloaded y Fallout Online 3 También algunos cambios en su sistema y se preguntarán como puedo jugar y no me ordinar el intento Bueno, la wiki tiene toda la información del juego, literalmente Y esto fue Fallout Online 2 Un juego donde puedes disfrutar con amigos al estilo de un MMORPG post nuclear Últimamente está jugando con varios suscriptores y polacos, claro Pero te invito a ti seguidor promedio ¿Quién yo? A unirte a mi Discord para que la comunidad hispana de este videojuego crezca y así vivamos una aventura por el YERMO El link de esto está en la descripción También voy a hacer streams de este video en directo, así que estén atentos Bueno, este fue un camino largo Les agradezco por llegar a este video y las personas que me ayudaron como Lessing, Pablo, Tío Crobat y los polacos, por supuesto Que me acompañaron en esta aventura Y pues esto fue todo por mi parte, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el YERMO ¡Gracias!